¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los últimos refugios seguros que le quedan a Makarov y los suyos Vamos a tener que estar en dos sitios a la vez ¿Imposible? No para el 141 Así que nos repartimos matar a Makarov, ¿eh? Capitán Price, solicito permiso para tomar el refugio con Roach Concedido, Sob y yo tomaremos el cementerio en Afganistán Muy bien, cortaremos todas las vías de escape Se acabó Qué raro, juraría que pusimos fin a esta guerra ayer Tiradores en posición Equipo de ataque A por Makarov Recibido Captado Venga, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Revolcada! ¡Por la izquierda, por la izquierda ¡Por la izquierda, por la izquierda! ¡Envolcada! ¡Envolcada! ¡Re, losis! ¡Re! ¡Re! ¡Re en esta zona lista para fuente mortero! ¡De mortero! ¡Contra ataque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Horra! ¡Le va a alcanzar el mortero! ¡Piérdalos en el humo, venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nabujo y Hortolus! ¡Ajuntad! ¡Anda! ¡HORRAP! Dos camiones abandonados al edificio objetivo ¡Que no escapen esos camiones! Disparando Javelin, peligro cerca ¡Joder, esos camiones! ¡No lo menos! Vehículos en movimiento neutralizados No hemos divisado, repito, no hemos divisado a Makarov Y no ha salido nadie más de la casa Esos camiones debían ser para despistar ¡Despejen el perímetro! Recibido, avanzamos hacia la casa ¡Granco a la vista! ¡Contacto a las dos! ¡Entren en el refugio y despejen! ¡Venga! ¡Granco a la una! ¡Puedo verlo! ¡Granco a la una! Lo cubro, Roach Blanco neutralizado Osson asegúrese de que no salga nadie por la cocina ¡Recibido! Scarecrow, infórmeme No sale nadie por delante del sótano ¡Sótano listo! Bien, sótano despejado Tengo esta zona asegurada, Roach Compruebe la planta superior Oficina despejada ¡Venga, vamos! Osson Contacto a la una Vale, blanco captado Planta superior lista Recibido, planta superior despejada Pelotón Reagrúpense conmigo Scarecrow Fotos Recibido Shepard Aquí Ghost Ni rastro de Makarov Repito Ni rastro Capitán Price ¿Ha habido suerte por Afganistán? Hay unos 50 sicarios Pero ni rastro de Makarov Nuestra información podría estar equivocada Su opinión sobre la información va a cambiar Este refugio es una mina de oro Recibido Ghost Ordena a su equipo recoger todo lo que pueda para el cuaderno de operaciones Nombres, contactos, lugares Estamos en ello, señor Makarov no tendrá... Esa es la idea La fuerza de extracción llegará en unos 5 minutos Consiga esa información Shepard Corto Roach Acceda al ordenador de Makarov y a transferir Osson Cubra la retaguardia Yo me encargo del frente Voy Fuerza operativa Aquí Price Llegan más hombres de Makarov al cementerio Shoup Cúbrame Voy a quitarle la radio a ese tío de ahí para pinchar sus comunicaciones Ghost Vamos a silenciarnos unos minutos Buena suerte en Rusia Corto Roach Hay un arsenal en el sótano Reaprovisionen mientras puedan Los hombres de Makarov harán lo que haga falta para evitar que nos marchemos con esta información Debemos proteger el DSM hasta transferirlo todo Usen las reservas de armas y coloquen sus Claymore si les quedan Posiciones defensivas Listo En posición ¿Qué demonios ha sido eso? Hay una gran concentración de enemigos avanzando hacia el sudeste Han abierto una brecha en el perímetro Intentaré diezmarlos antes de que se acerquen Recomiendo el uso de armas de mira a cambio Recibido Cubran todos los campos al sudeste ¡En marcha! Uno menos Los tengo Aquí vienen Están en el campo Al sudeste Equipo RPG se acerca por el oeste ¡Captado! Equipo RPG se acerca por el oeste Veo más fuerzas enemigas atarcándose a su posición Por los paneles solares al este de la casa Se acercan por los paneles solares al este de la casa ¡Me han dado la ayuda! Recibido Intentaré cortarles el paso en los árboles Coloquen Claymore Coloquen Claymore Si tienen Por el sendero Al este de la casa ¡Blanco! ¡A la 10! ¡Lo tengo en la mirilla! Roots La transferencia ha finalizado Cubro la vía de entrada principal Consiga el DSM Roots Yo cubro el frente Consiga el DSM ¡Hay que salir de aquí! Roots La transferencia ha finalizado Cubro la vía de entrada principal Consiga el DSM Helicópteros de ataque Acercándose rápido por el noroeste Recibido Helicópteros enemigos Acercándose por el noroeste Así se mata Roots Coloquen Claymore en la entrada Y vuelva a la casa Roots Yo cubro el frente Consiga el DSM ¡Hay que salir de aquí! Roots La transferencia ha finalizado Cubro la vía de entrada principal Consiga el DSM ¡Vamos a la zona de aterrizaje! Roots ¡Venga! ¡Venga! ¡Granada! ¡Ciriza leitinando! ¡Suscríbete! Contacto a la morte ¡Viva de España! ¡Viva de la Morte! ¡ XYZ khiendo a la morte! ¡Viva de la Morte! ¡RegOPER! ¡Contacto al norte! ¡Ahí voy! ¡Blanco a las 12! ¡Están rodeando nuestra posición con morteros! ¡Avancen con pies de plomo! ¡Roke! ¡Los mudro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue avanzando hasta la meta! ¡Vamos! ¡Hay que tirar la meta! ¡Roke! ¡Vamos! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Contacto Roque! ¡Bander 2-1! ¡Me lanzan humo rojo en la línea de árboles! ¡Ataquen a mi señal! ¡Recibido! ¡Ya veo el humo rojo! ¡A la espera! ¡Thunder 2-1! ¡Ataquen! ¡Recibido! ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aquí Viper 2-6! ¡Esperen el ataque de cohete! ¡Tenca de desurro en la corte! ¡No quede ninguno! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Recibido! ¡Ya que así estamos! ¡Voy hacia 2-0! ¡Codigue el en tierra! ¡Atentos a tiradores de alternidad! ¡Recibido! ¡Los tengo! ¿Tiene DSM? ¡Lo tenemos, señor! ¡Bien! ¡Una cosa menos! ¡No! Zona desinfectada, blancos destruidos ¡Captado! ¡No se detecta movimiento! ¡2-6 a la espera! ¡Ghost! ¡Respota! ¡Ricky Price! ¡Los hombres de Shepard nos están atacando en el cementerio! ¡Saube! ¡Defierta al falco izquierdo! ¡No se fríe de Shepard! ¡Saube! ¡Ha cubierto! ¡No se fríe de Shepard! 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 ¡No se fríe de Shepard!